La frase que me llamó tu atención era que iba como cordero al matar a mi mamá. Esto ya lo sabían los judíos, los sumos sacerdotes, los ancianos, pero cuando verdaderamente estaba pasando la pasión de Jesús, ya ninguno se acordaba, no se acordaba. Y no sé si eso tenga que ver también con nosotros, por eso es que la juventud no está aquí. Porque también a veces se nos olvida que ya sabemos, ya hemos leído o ya hemos escuchado la Palabra de Dios y voy a utilizar la Palabra del Padre, no la hemos puesto en práctica, no la hemos comunicado y solamente la observamos, la vemos, vemos el diacrucis en vivo, pero no es como si fuera una comedia, es como si fuera algo que nos divierte. Y entonces nos quedamos jóvenes, nos quedamos niños al no crecer con ese espíritu, espiritualmente. nada más crecemos físicamente, comemos y comemos y comemos y comemos y vamos creciendo como los árboles. Pero no crecemos espiritualmente, no crecemos intelectualmente, solamente crecemos pues lo físico y entonces lo combatimos y ni siquiera nos damos cuenta de las de por qué mataron a Jesús, por los llamados hijos de Dios, por decir que era rey y y no decía el Padre agachamos la cabeza sin darnos cuenta, sin recordar nuestro bautizo que cuando nos bautizamos nos dicen que somos sacerdotes, profetas y reyes y por eso mismo mandaron a Jesús. y por eso mismo le echamos la cabeza porque no creemos que tenemos esa dignidad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y que nos hace iguales. iguales. Comenzamos a veces a minimizar poniéndole apodos a veces a nuestros hijos en lugar de llamarlos por su nombre que el nombre nos hace iguales. y por lo tanto pues lo que vemos en la Semana Santa es como ver una conmigo. Mi nombre es Luis Aguilar y crecí en este pueblo. Muchas gracias. gracias hermano Luis Aguilar gracias por llamar la atención de no caer nomás en teatro una comedia o una agregia o un drama no estamos haciendo que ando hermanos y hermanos estamos reviviendo viviendo reviviendo con todos sus frutos el que participa de la pasión de la celebración de la pasión del Señor ¿verdad? ¿verdad? por eso decimos cada después de la con la consagración ¿verdad? proclamamos tu muerte Señor ¿de verdad si es cierto que la estás proclamando? proclamamos tu muerte Señor ¿cuándo la proclamaste? proclamamos tu muerte Señor anunciamos tu resurrección ¿cuándo la anunciaste? ¿a quién? mentiroso ven Señor Jesús ¿seguro? ¿te estás preparando para esa segunda venida? los católicos tenemos un montón de ritos 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 y ritos y ritos digamos de tantos ritos que ni siquiera teníamos el sentido digamos ya ya vamos participando como máquina robo autóvata digamos ya no hay tiempo para que uno se pregunte ¿qué estoy haciendo? acá ¿qué estoy haciendo? acá a estas fechas siempre acostumbramos a hacer esto a estas fechas acostumbramos a hacer esto a esa fecha acostumbramos destinos un poco raro aparte las apariencias ¿qué hay por dentro? nuestro hermano Luis Aguilar nos acaba de dar esa pregunta pendiente y otra vez se vuelve a tocar el punto el tema de los jóvenes para terminar para terminar esa primera parte de nuestra celebración voy a pedir a la coordinadora del grupo juvenil y voy a pedir a Martín que nos compartan compartan ¿qué es lo que es para ellos esa Semana Santa? ¿qué les trae en la mente el ir descalzo en las calles con ese traje raro que tienen? ¿a dónde está la coordinadora de los jóvenes? muy bien ahí está el micrófono y tú Martín que has organizado todo a los jóvenes cuéntanos tu testimonio ¿qué es la Semana Santa para ti? ¿qué te trae de nuevo? ¿qué trae de particular lo que están haciendo ese año? ¿qué no sintieron en eso el año pasado? es una simple repetición nada más una representación ¿verdad? teatral para atraer la mirada de la gente digamos ¿es solo esto? ¿qué te da de todo eso? digamos pasen por eso terminamos cerré el corazón en ti confío bueno lo que lo que en sí la Semana Santa significa para mí pues es es mucho porque no es un simple teatro como muchos podrían pensar no es simplemente ir descalzos o contrajes raros como dice el Padre para llamar la atención de las personas sino es como transportarse a la época donde Jesús estuvo cuando sufrió verdaderamente vivirlo tratar tratar de vivir como si como si él estuviera aquí tratar de transmitir ese sentimiento ese sentimiento que las personas en verdad sientan una semana santa que no simplemente vean estas fechas como un como las vacaciones como irse de como irse de viaje a algún otro lugar o pasarla bien sino que estamos en un duelo ahorita hoy siendo viernes santo hoy no no es un día de estar de fiesta ni de nada de eso ¿por qué? porque nosotros en este día estamos en duelo como iglesia católica porque nuestro rey nuestro salvador ha sido entregado muerto y sepultado en manos de los judíos para el perdón de nuestros pecados para algo que él ni siquiera tenía una culpa y que sin embargo tuvo que cumplir las escrituras para que nosotros así pudiéramos ser librados de la muerte eterna con su muerte y su resurrección él venció a la muerte y también nos cerró las puertas del cielo para que nosotros podamos algún día llegar al padre nosotros nosotros no simplemente vamos de escarzo o bueno al menos yo no voy escarzo porque quiero llamar la atención de las personas sino como un signo de humildad ante Dios de que todos somos muy poca cosa de de que nunca podremos igualarnos ni un poquito al sufrimiento que él tuvo en todo lo que le hemos hecho y le seguimos haciendo hasta este momento porque él sufrió tanto mucho mucho para que para que nosotros fuéramos salvados y residuos así tampoco es un no es como muchos podrían pensar muchos jóvenes nosotros les hicimos la invitación para que representaran a algún apóstol pero muchas personas dicen no no porque simplemente no les gusta o les daría vergüenza una vez dije yo no me voy a poner un vestido dijo un hombre y pues no es cosa de ponerse las únicas o las capas que los apóstoles o las mujeres ciudadanos apóstoles sino en verdad ponerse en el lugar de las personas en estos días de vivir estas fechas como un con verdadero arrepentimiento con verdadera sinceridad ante el pueblo y especialmente ante Dios eso es lo que para mí significa la sanidad muchas gracias terminamos con la fin en este año para mí ha sido un poco difícil la primera vez en la que organicé a los jóvenes para la semana santa fue muy animoso porque el sacerdote que estaba en aquel entonces pues había corrido a los jóvenes que estaban y para nosotros fue un gran este gran trabajo volver a a participar a volver a incluirse en la iglesia nuestra primera intención fue pues representar a los apóstoles a las mujeres que acompañaron a Jesús en en esta semana de su así que de su pasión de su muerte ese fue la primera este el primer motivo por el cual quisimos participar fue el primer motivo por el cual quisimos estar después pues al paso del tiempo creímos y pensamos que nos darían la oportunidad de hacer algo más de poder participar en algunas otras actividades que se estuvieran realizando dentro de de la iglesia estamos dentro del grupo juvenil aquí en la en la parroquia pues de cierta manera pues estamos más al acecho del demonio y es una difícil batalla estar luchando contra él porque el mundo pues nos ofrece todo lo podemos notar en que pues somos muy pocos jóvenes los que se acercan a la iglesia en este año pues ha sido diferente porque a la vez de ser un poco difícil también lo comer tranquilamente porque sabía y tenía las esperanzas de que algunos jóvenes participaran también pues tenía las esperanzas de que el Padre nos diera la oportunidad de poder estar el Padre no nos ha negado la oportunidad pues la verdad nos hace falta mucha preparación nos hace falta entender mejor lo que Jesús hizo por nosotros para poder comprenderlo nos cuesta mucho trabajo guardar silencio nos cuesta mucho trabajo desprendernos del celular por un momento pero desde que iniciamos con los diacrucis lo empezamos a poner en práctica a recoger esos celulares que nos atan y lo logramos en ese sentido pues les ganamos retirar los celulares no no los estamos utilizando la verdad pues molestan y nos distraen en el momento de las celebraciones en el momento de la misa me hubiera gustado poder explicarles mejor el verdadero sentido de la Semana Santa o el sentido que al menos yo le he tomado el sentido de de confesarme no por el hecho de participar sino de verdad sentir ese arrepentimiento por todo lo que le he hecho a Jesús por todo lo que le estamos haciendo si ya pagó por nuestros pecados si él ya dio la vida por nosotros pues debemos cuidar eso de no seguir clavándolo de no seguir lastimándolo cuando les vuelvo a decir la verdad pues nos hace falta mucha preparación darle el verdadero sentido en cuanto a la ropa que estamos portando pues la verdad pues no es nada fácil las miradas las tenemos ahora sí que siempre ¿no? siempre nos están viendo los hombres que no están participando pues a veces llegan a burlarse o o vienen a insultarnos por el hecho de portar la ropa así la verdad no es nada fácil también es algo incómodo ¿no? hace mucha calor dentro de esa ropa ¿no? por eso les digo pues no es nada fácil hay que tener mucho valor para portar un traje decirse diferente a los demás yo no más lo que les pido a los jóvenes es de que que en esta semana santa que ya está por culminar espero que verdaderamente se les haya quedado algo bueno tantas palabras que nos ha dicho el sacerdote de cómo tenemos que vivir en cada día y espero que se les haya quedado un poquito para que ustedes permanezcan y participen en las actividades que hacemos dentro del igrejo gracias gracias a los jóvenes no sé quiénes han estado de la luz en el tranquilamente con nuestras aceleraciones lo bueno de esa ilimia gracias señor lo bueno se los cesaban allá lejos ya se ha arrimado porque ahora si se les ha nacido un gran amor a Dios hablemos así un pico para que se confundos cuando todo esto habrá acabado cuando regresemos siempre conviene en la normalidad a ver cuántos se van a quedar y cuántos ya habrá cumplido su rol de teatro y se van a ir vamos a ver cuántos de ustedes van a perseverar una vez que ahí se han quitado el viaje y todo una vez que regresemos a partir de Pascua tendremos 50 días de fiesta tiempo de Pascua hasta la fiesta de Pentecostés en este lugar lo vemos queridos hermanos por la Santa Iglesia de Dios nuestro Dios y Señor le concede la paz y la unidad a la Iglesia sobre todo en los lugares donde los cristianos son perseguidos sobre todo en los lugares donde no existe la libertad religiosa en los países de mayoría musulmana en los países de ideología comunista y atea aquellos pocos cristianos que están ahí están sufriendo como los primeros años de nuestra Iglesia el Señor se indigna proteger a la Iglesia en toda la Tierra y nos conceda glorificando como Dios Padre omnipotente con una vida sana santa pacífica y una vida serena Dios Todopoderoso y Eterno que Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones conserva la obra de tu misericordia para que tu Iglesia extendida por toda la Tierra persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén Nuestra segunda oración va a dirigir a Dios por el Papa Francisco Oremos por nuestro Santo Padre el Papa Francisco Amado Amado por muchos y odiado y rechazado también por muchos para que Dios nuestro Señor que lo escogió para el orden de los obispos lo conserve a salvo y sin daño para aquellos que han amenazado lo han amenazado de muerte que Dios lo proteja de todo peligro para el bien de su Santa Iglesia a fin de que el Papa pueda gobernar al pueblo Santo de Dios con las características de Jesucristo buen pastor oremos esto diciendo Dios todo con el oso y eterno cuya sabiduría gobierna el universo atiende favorablemente nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco que nos dice para que el pueblo cristiano que tú mismo pastoreas progrese bajo su cuidado en la firmeza de nuestra fe por Jesucristo nuestro Señor Amén la tercera oración es por el pueblo de Dios y sus ministros oremos también hermanas y hermanos por nuestro administrador apostólico el que era nuestro arzobispo don José Luis Chávez Botero que ya se ha jubilado y está preparando el traspaso del poder al recién arzobispo electo don Pedro Másquez Villalobos cuya toma de posesión se llevará a cabo el próximo 25 de abril de este año y esta del evangelista San Marcos que el Señor proteja también a los presbíteros a los diáconos de la iglesia de todas las tentaciones críticas burlas amenazas y por todo el pueblo santo de Dios especialmente el pueblo santo de nuestra comunidad parroquial de Santa María Ayuguesco Dios todo poderoso y eterno que con tu Espíritu Santo santificas y gobiernas a toda la iglesia escucha nuestras súplicas por tus ministros para que con la ayuda de tu gracia te sirvan con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor la cuarta intención de hermanas y hermanos va por los catecúmenos nuestros catecúmenos los alumnos y las alumnas que se están preparando a recibir los tres sacramentos de la iniciación cristiana que son el bautismo la confirmación y la sagrada comunión la primera comunión este año para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones de sus papás y padrinos también y les manifieste su misericordia y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro Dios Dios solo poderoso y eterno que sin sal con seres nuevos hijos a tu iglesia acrecienta la fe y el conocimiento de nuestros catecúmenos y alumnos que se preparan para los sacramentos de la iniciación cristiana para que renacidos en la fuente bautismal los fuentes entre tus hijos de adopción por Jesucristo nuestro Señor ahora los invito a orar un poco en silencio por la unidad de todos los cristianos el escándalo más grande que los cristianos están votando hoy en el mundo es ver a tantas divisiones entre los que predicamos a un mismo Cristo sin embargo no nos llevamos entre nosotros hasta llegamos a odiarnos entre nosotros todas las sectas protestantes se han unido para luchar y descreditar a la iglesia católica pero lo más doloroso de todo es ver a los católicos mismos tan desunidos tan divinidos al ver los matrimonios amenazados de separación de divorcio al ver a los agentes de pastoral de diferentes programas competir de forma malsana entre ellos criticarse no llevarse bien un querer llevar adelante un protagonismo que no tiene nada que ver con el evangelio el querer ser en todos los primeros los mejores los que más se rinden los que más hacen Jesús no nos ha enseñado esto María ha dicho que yo soy la esclava del Señor San Juan Bautista ha dicho es mejor que Jesús crezca y que yo disminuya Jesús había dicho aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón pero como siempre queremos aprovechar de todo cualquier posición que tengamos para mandar para distinguir de los demás para creernos superiores a los demás y de esa forma escandalizamos de esa forma alejamos más a la gente en lugar de que nuestra iglesia crezca se va encogiéndose por nuestros malos ejemplos y nuestra falta de testimonio nuestra falta de profecías nuestra flojera para salir a misión así como que hermanos recordaba estamos muy encerrados en nosotros mismos casi no nos importa los que se pierden allá por la calle y debería importarnos porque la iglesia de Jesucristo nació misionera no puede vivir sin la misión de no haber sido pocos misioneros que vinieron de Europa nosotros no hubiéramos conocido a Jesucristo estamos en deuda 500 años de evangelización y seguimos encerrándonos en nosotros mismos no hemos enviado misioneros al menos no de Jesucristo a pesar de que el Señor nos ha concebido la gracia de poder contar con un párroco misionero nos está costando siquiera sacar la Biblia para llevar con el vecino para hablar juntos pero cuando se trata del programa del gobierno ahí si vamos corriendo digamos donde hay dinero digamos donde hay despensa ahí nos vendemos a un precio muy bajo sin honor y sin dignidad Dios todo poderoso y eterno que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad mira benignamente la ley de tu hijo para que a cuantos están consagrados por el único bautismo también los una la integridad de la fe y los asocie el vínculo de la caridad por Jesucristo nuestro Señor la sexta intención vamos a orar por los que muy pocas veces oremos los judíos los judíos es la raza de Jesús como dice San Pablo a los judíos le pertenecen los patriarcas Abraham Isaac Jacob y todos los demás profetas así como dijo Jesús a la mujer samaritana la salvación viene de los judíos y San Pablo dice que Dios ha querido cegar un rato a los judíos para que rechazando ellos al salvador podamos nosotros paganos y paganas tener la oportunidad de entrar a formar parte del pueblo de Dios pero ¿ustedes piensan que Dios ha rechazado para siempre a su pueblo? ¿ustedes creen que Dios ya vomitó a Israel ya no lo quiere? porque si Dios trata así a los israelitas y los rechaza porque son rebeldes pues que se espera también cuando se llaman rebeldes también los va a rechazar a los otros no hermanos si nosotros somos infieles Él permanece fiel y la verdad debemos agradecerles mucho a los judíos porque gracias a ellos tenemos a la Virgen María una judía gracias a los judíos tenemos a Jesucristo como hombre se encarnó como judío vivió en la cultura judía hablaba lo que hablaban los judíos el hebreo el arameo digamos así que pidamos a Dios al menos esta noche con mucha gratitud pidamos a Dios por su pueblo el antiguo pueblo de Israel para que pronto el Señor levante el velo que descubre el rostro para que así como fue siempre la voluntad de Dios que haya un solo rebaño con cuantos pastores uno solo oremos en silencio hermanos hermanos con esa expresión por los judíos la raza de nuestro Señor Jesucristo para que no se pierdan para que no sigan rechazando a Jesucristo para que pronto reconozcan el pecado gravísimo que han cometido al condenar a un hombre inocente su hermano entregado a los padanos para que lo mataran en la cruz dios para que el pueblo para que el pueblo que adquiriste primero como tuyo merezca llegar a la plenitud de la reversión por Jesucristo nuestro Señor amén la séptima intención es por los que no creen en Cristo hay muchas grandes religiones en el mundo que no son cristianas son miles de millones de hombres y mujeres que no creen en Jesucristo como el Hijo de Dios no vayamos lejos los testigos de Jehová admiran mucho a Jesús lo respetan mucho pero no lo adoran no lo reconocen como Hijo de Dios los testigos de Jehová la próxima vez que intentes cambiar de religión y te quieras meter como testigo de Jehová recuerda dejarás de ser cristiano ellos no creen en Jesucristo como Hijo de Dios no creen en la Santísima Trinidad dicen que es un invento de los católicos cuando está bien comprobado en las Sagradas Escrituras los testigos de Jehová hermanos hermanos con su fundador han adulterado la Sagrada Escritura han modificado la Sagrada Escritura en cualquier lugar donde aparece el nombre de Jesús como Hijo de Dios como Dios han modificado han adulterado su Biblia es falsa no se dejan engañar con los bonitos dibujos que muestran de Jesús que le dejan en la tierra no se dejan engañar por dibujitos hay que ir al fondo de las cosas Jesucristo que dice el que reniega al Hijo de Dios ya está condenado empezamos a hablar por esos que no creen en Jesucristo los testigos de Jehová aquí cerca de nosotros los musulmanes los budistas los hinduistas y muchas otras religiones antiguas de la humanidad que no más creen en Dios pero no creen en Jesucristo como a su enviado y hasta el día de hoy los sigue rechazando en silencio oremos hermanos por todos los que no creen en Jesucristo como Hijo de Dios Dios solo poderoso y eterno concede a quienes no creen en Cristo que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón encuentren la verdad y a nosotros concédenos crecer en el amor mutuo y en el deseo de comprender mejor los misterios de tu vida a fin de que seamos testigos cada vez más auténticos de tu amor en el mundo por Jesucristo nuestro Señor Amén la octava intención vamos a adorar por los que no creen en Dios la amenaza más grande hoy día no es tanto el protestantismo sino el ateísmo más la gente se hace rica más la ciencia se desarrolla más la tecnología se desarrolla más la gente estudia en las universidades lo primero que pierden es la fe estamos cayendo en el relativismo Dios no existe Frenerick Mitz un filósofo alemán llegó a decir Dios no existe lo hemos matado su cadáver apesta llegó a decir que para que el hombre se afirme hay que eliminar la idea de Dios Karl Max otro artero soviético de Rusia por ahí llegó a decir que la religión es la droga para hacer dormir a la gente para que la gente no abra los ojos pobrecito estaba totalmente equivocado quien en México fue el primero en dar el grito de la interpretancia los políticos o los sacerdotes los sacerdotes quienes fundaron las primeras escuelas las primeras universidades aquí en México los primeros hospitales quienes fundaron todo esto los misioneros la iglesia católica desde que llegué aquí en su parroquia les estoy dando bronca para que se duerman o les estoy despertando más bien les estoy haciendo dormir o les estoy haciendo críticos les estoy haciendo reflexionar o les estoy apagando el pensamiento reflexionar hermanos no es para nada que Jesucristo nos ha dicho yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia hermanos jamás les he dicho hermanos vivamos aquí como animalitos suplamos ¿verdad? humillémonos serémos felices en el cielo esto no es evangelio el evangelio de Jesucristo quiere liberar al hombre desde ahora quiere que todos vivamos como seres humanos con dignidad desde ahora hermanos el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna tiene ahora mismo conocerá la verdad y la verdad los hará libres así que no hermanos la religión verdadera es la que despierta a la humanidad es la que nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros muchos hombres y mujeres estudiosos intelectuales y no veamos la mayoría de los profesores que están educando a nuestros hijos desde el nivel de primaria por ahí cuarto grado de primaria adelante secundaria ni hablar en el IE o bachillerato peor que la universidad peor que la mía digamos ¿verdad? niega la existencia de Dios y le tiene meter esto en la cabeza de nuestros hijos creen más les parece más inteligente decir que salimos del chango digamos les parece más inteligente decir meter la cabeza de nuestros hijos que Dios no creó ningún mundo de que ese mundo este universo salió de una gran explosión digamos y los chancos se lo tragan se lo tragan eso también es una de las razones por las cuales muchos jóvenes ya no se acercan a la iglesia dice que solamente los ignorantes van a la iglesia digamos los que no saben nada digamos no se aman ignorantes cuando somos de los que más conocen porque Jesucristo es la verdad podemos con todos los ateos hermanos y hermanas que como ciencia por mucha cultura han llegado en lugar de afirmar que debe existir una inteligencia superior que gobierne cielo y tierra han llegado más bien a negar toda existencia de Dios solo el hombre existe solo el hombre vale y todo es relativo es igual el matrimonio entre hombre y mujer y es igual el matrimonio entre hombre y hombre que una mujer se enamora de otra mujer pues que se casen y si como no puede tener hijos de forma natural pues que adopten hijos a eso estamos llegando que si una mujer digamos quiere abortar digamos verdad lo único que le dicen para no poner su vida su vida en peligro nomás que no sea un embarazo de más de 12 semanas aquí del DF verdad una mujer separarse y para cualquier clínica de gobierno hospital de gobierno vengo aquí para abortar ah muy bien gratis vas acá México y les dimos ahí vamos la civilización ahora somos casi el primer mundo nos olvidamos de más de 56 millones de medicanos que vivimos en la pobreza y en la miseria más recasamos a Dios les vuelvo a repetir más se nos sale lo peor que se esconde en cada corazón hombre se acuesta con hombre mujer se acuesta con mujer padre anda con la ayuda el tío anda con la sobrina digamos a esto llegamos cuando corremos a Dios de nuestra vida egoísmo corrupción a todos los niveles una cultura de muerte a esto vamos derechito si los católicos seguimos de brazos cruza cruzados oremos hermanas hermanos para que los que no creen en Dios no nos arrebaten la fe que su grupo no vaya creciendo que vayamos creciendo nosotros que si creemos en Dios porque al creer en Dios nos volvemos más humanos más civilizados y más unidos Dios todopoderoso y eterno que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que encontrarte descansen en ti con serenos que en medio de las dificultades de este mundo al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes todos los hombres se alegran al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos por Jesucristo nuestro Señor Amén la penúltima intención por los gobernantes por las autoridades es muy fácil criticar es muy fácil juzgar es muy fácil apuntar con el dedo ese culano es un rapero ese culano es corrupto ese culano es aquella ese culano es aquello digamos si es es muy fácil hasta que te toque a ti el sillón y entonces vas a ver empiezas a sentir las mismas tentaciones y a lo mejor vas a caer tú también en lo mismo digamos nos la pasamos mucho tiempo criticando a las autoridades viendo solamente su lado negativo pero no gastamos las rodillas para orar por ellos orar por ellos después de todo no son ángeles son hombres y mujeres iguales como todos nosotros y por lo tanto pueden caer en aceptación como cualquiera de nosotros oremos especialmente por nuestras autoridades municipales de manera particular por nuestro hermano síndico con hombre y por el equidado de la salud Rafael mayor donos de turno este año pero oremos también por nuestro presidente municipal hoy enterraron al presidente municipal de San Andrés Samach murió de borracha nuestro presidente municipal tiene la salud muy delicada tiene serios problemas a nivel de corazón la próxima vez que nos pongamos a criticar 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 hermanos hay que saber tener compasión hay que saber tener paciencia no son las autoridades que van a cambiar a lo que es ellos solos es con ayuda de todos mano en la mano si se equivocan ayudemos de hacer bien las cosas si se equivocan sabemos donde viven si o no entonces ve a pacitar con ellos tienes pruebas claras muy bien ve a hablar con ellos no salgas a manifestar no salgas a gritar en la calle como un loco ignorante no sabes no más el chisme por ahí y se te prende un fuego digamos y andas arreglando mentiras por todo lado digamos pidamos a Dios por nuestras autoridades a nivel municipio a nivel estatal a nivel federal y sobre todo hermanas y hermanos pidamos a Dios para que el proceso electoral de ese año 2018 el día primero de julio de ese año sea para bien de todos los mexicanos sea el triunfo de la democracia limpia y verdadera sin fraudes sin trampas no lo permitamos nosotros no vendamos nuestro voto no vendamos nuestra dignidad no aceptemos miradas no somos perros que se acontentan de huesos cuando se están arriba están comiendo carne y nos tiran nosotros los huesos y los mordemos entre nosotros como perro rabioso digamos pongamos en las manos de Dios de Virgen María las elecciones presidenciales verdad de diputados de senadores y de nueve gobernaturas de nuestro país para que triunfe la verdad la transparencia para que al menos esta vez México dé al mundo la lección de lo que es realmente la voluntad soberana del pueblo Dios todopoderoso y eterno en tus manos están los corazones de los hombres y los derechos y los derechos de las naciones mira con bondad a nuestras autoridades para que con tu ayuda se afiance en toda la tierra y especialmente en esa tierra de ayuquesco un auténtico progreso social una paz duradera que se obtiene mediante la justicia y una verdadera y genuina libertad religiosa por Jesucristo nuestro Señor finalmente vamos a orar por los hermanos que se encuentran en alguna tribulación el martes pasado hemos celebrado la misa de la unción de los hermanos los hermanos y hermanas que están experimentando en su propia piel lo que significó la pasión lo que para Jesucristo duró unas cuantas horas de la noche del jueves a viernes a las 3 de la tarde hay hermanos que están aguantando esa pasión desde años de enfermedad sobre todo los hermanos que padecemos enfermedades que no tienen cura dicen que no tienen cura porque vale más las industrias farmacéuticas tienen medicamento que nos pueda curar pero no quieren darte el medicamento que te pueda curar prefieren ir sacándote dinero poco a poco poco a poco poco a poco con nuestra salud con nuestras enfermedades ellos se están enriqueciéndose y nos están dejando morir hace más de 50 años fuimos a la luna hermanos y como es posible que no logramos encontrar la cura para sida la cura para cáncer la cura para diabetes ustedes creen que no hay cura si hay cura digamos pero predomina más la ley del mercado nos enferman más todo lo que estamos comiendo hoy está envenenado todo todo lo que estamos vendiendo hoy está envenenado porque más enfermos más ganancia para las industrias de farmacéuticas y para algunos médicos ¿verdad? desalmados que en lugar de darte la cura completa no, no, no te van dando la cura a mitad para que sigas volviendo a la consulta sigas volviendo a la consulta y que sigas sacando dinero sigas sacando dinero esa noche les pido de manera particular para un hermano sacerdote de 45 años de edad o menos se están muriendo hermanas y hermanos cáncer en el estómago cáncer en los pulmones cáncer en el cerebro un sacerdote de los mejores que tenemos de los que he aprendido a amar como hermano verdadero se están muriendo en una casa ajena no hay nada imposible para Dios y damos a Dios para este sacerdote en ese momento que está sufriendo terriblemente terriblemente vas a tener cáncer en el estómago para pasarla muy mal ahora imagínate en el estómago en los pulmones en el cerebro ni siquiera puedo imaginar lo que es el mal sacerdote por lo que está pasando de esos pocos sacerdotes de los mejores que tenemos pues parece que Jesús se los está reclamando para que vayan al cielo pidamos a Dios por todos los enfermos de cáncer los enfermos mentales los hermanos las familias que tienen algún niño con capacidades especiales los hermanos condenados a la silla de rueda los hermanos que están en coma desde años los hermanos que no saben que van a traer en la boca todo el día de hoy un ayuno obligatorio un ayuno que ellos no han resolvido los hermanos se están muriendo de hambre en ese momento los hermanos se están muriendo de guerras los desaparecidos de México las víctimas del narcotraficante digamos los hermanos los que están teniendo accidentes en ese preciso momento los que están muriendo en quirófanos los que están entrando en sala de urgencias todos esos hermanos nuestros que están sufriendo la propia piel la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo pidamos a Dios por todos los que se dedican al cuidado de los enfermos apañados ancianos y ancianas que no se pare por sí mismo que lo hagan con paciencia que traten a esos enfermos y ancianos como si fuera el mismísimo Jesucristo que se identifica con los enfermos oremos a Dios también por los hermanos que radican en el norte de forma ilegal los así mal llamados mojados los que están siendo deportados son nuestros hermanos Dios todo poderoso y eterno tú eres el consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren escucha a los que te invocamos a los que te invocan en su tribulación para que todos experimenten en sus diferentes necesidades la alegría de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor amén